está en el horno lo que me de la empi no es normal eh vale vaya palizos más pegados la empi si vivo pero chile si no lo sé mira lo que están petando donde se grubearon allá al jaime con los pepos ahí en la roca vamos a darle están tirando pocos pepos eh creo no y ese AK vienen AK 2 2 2 por la orilla con AK les damos les llevamos chile no yo me voy si si yo me voy yo me voy si le vaya a disparar avisarme y le doy eh a mí también me ha visto ya viene uno arriba de la piedra ya uno arriba de la piedra ya ya te he escondido ya te he escondido a un tiro uno eh madre que le he ditido vale pero tengo el otro aquí queréis que me abra para el puerto a ver si los pesco es que tengo 30 de vida nada más eh le pegan por detrás se lo han fumado creo puxa 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 el otro no lo he perdido eh vale aquí pero este tío es muy malo eh muerto el otro el otro el otro está el otro es muy malo eh el primero era muy malo el que maté queda uno ¿dónde está el otro? hit hit ya va va te ha ido de aquí de aquí de aquí de tu pollo de aquí de aquí de tu pollo de aquí de tu pollo joder me muero a 5 de vida el de la que corre eh mocha hit 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 joder no creo que la han matado eh arriba arriba me han matado arriba me han matado arriba me han matado arriba lewis vale de arriba me fumo a mi también tío el lewis ese la blanca ostia es que tengo dos funes aquí vení 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 va bien rápido eh son frígiles le pego eh le pego eh le pego dos tres un puxa pack un hard key también en el cuerpo del seco al lado lo mato Astor aquí diré arriba no lo puedo balear ¿dónde está ese? me lo puedo escalear delante mío uno reventado eh se me paran arriba de la montaña se le andeo al mini se le andeo al mini arriba me da me da me da muerto 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 del techo full dead me he levantado me he levantado yo eh el del techo está muerto el full acá vale tengo una melee ¿me he matado? no ahora sí uno muerto uno full muerto arriba dos tengo dos arriba eh otro full muerto otro full muerto dos en mi L dos full aquí en mi L estoy muerto full dead yo he matado dos fulles los tengo encima otro muerto full muerto hay otro más creo le va a dar un parraque le va a dar un parraque al seco loco uno aquí arriba muy tocado me están buscando todos creo a mí sí pero el problema es que yo estoy una posis muy mala mira a ver me huele estoy una posis muy mala y no tengo muros ni tengo nada no puedo hacer nada yo pensé que era el solo play no es pero el patrol por nuestro lado eh literalmente por arriba viene eh pues si bien nos tiramos pero le damos esto rápido vamos dale a tiempo toma yo pongo tirada la torreta y le daba ahora y eso y meteré rápido bro eh dale ya 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 no me jodas bro no me sale no me sale vuestro nombre F garaje pues mira esto bien petando ahí dale un pego abre ya ya no estás deep si ya tampoco escúchame este tío un role player postia ya 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 tranqui ya está ya está eh ultra stacker ya tiene todo te lo digo romper mario y ponos sacos voy a casa tranqui tranqui vale igual si eh si me asomo aquí un full kit a la izquierda nuestra me mata no reía no reía no reía fall en casa me tiro kill si 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 tírate kill tírate kill o yo que se grifeate grifeate o algo voy me tiro kill con la cabeza para afuera voy desde fuera vale dame dame los pepos de alta dámelo tengo tengo toma tíra están aquí uno muerto voy ya eh aguanta me voy ya subo ya mantienen el techo estoy guanda me voy a levantar se van hay uno muerto full eh están farmeando están por abajo por la izquierda me he muerto saltando al pecho me he andado cayéndome tío tiene dos para abajo la coja tenía gente solo hemos hecho uno muerto solo uno solo hemos hecho muerto queda otro en tu 140 corre uno corriendo por el fondo es un a tu derecha 215 en el cliff ahí esperándote ahí en ese cliff ahí estoy esperándote no sé si a tu no vente para atrás vente para atrás le pusieron a TOR eh tiene mucho ahí TOR eh muerto uno muerto uno full muerto otro el de arriba de TOR es full muerto vale tengo que bajar por balas otro full death no tengo balas yo no te puedo morir TOR ahí lo veo ese yo holde un cuerpo desde aquí dos cuerpos muerto uno que iba a lootearse vale pues detrás de ese cliff sí sí ahí hay uno ahí hay uno lo sé lo sé lo sé ¿he llevado una? ¿todo? voy a lootear este que hay aquí ¿vale? debajo de la tierra te lo has dejado al cabo de vello cuatro muros ¿verdad? eh al fondo muerto me has matado tenía uno aquí tenía uno aquí detrás mía he matado otro vale looteándose full ¿he llevado otro? salta me va a piquear por aquí no piquea vale ¿tengo la AK? tengo una polotina de tu dirección justo sí 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 a tu izquierda a tu izquierda estás tuya ya ¿what? no te mueras no te mueras hermano me he muerto Juan detrás Juan detrás en el muro ese 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 te lo mata Tudor ¿silencio? le pusean dos al Thor no podemos perder esto aquí ¿eh? uno muerto uno al fondo tiene otro en tu derecho subiéndote ¿qué va? un lado este close a ti uno 2-10 bro que no me he dejado gualearme ya lo te dame ya lo te dame seco estoy bien te intento cubrir pero no te veo mucho aquí la M2 me la cogió el tío ¿verdad seco? no creo que no habla del oso por ahí arriba tenía uno ¿eh? por tu uno por ahí vale le he metido una mocha un hit ya está un tiro tiene otro está peluteo seco la M2 seco la M2 me la ha cogido un calvo tío le he metido dos no sé si lo ha matado me la ha cogido el calvo muerto vale otro full abajo derecha corriendo delante voy a salir con vosotros en los muros 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 yo no llevas ni arma bro tengo uno aquí me dan me dan voy a intentar ayudarte muerto full death estoy saliendo muerto el M2 vale yo me dan uno aquí estoy yendo ya hay uno muerto seco porfa el de los muros está muerto sí bolta arriba lleva uno al bolting en la montaña de mi 241 en la montaña de mi 241 te mata muerto 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 otro no está muerto what está un tiro muerto 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 bro voy a vaquear AK es que llevo una línea de AK no guarda guarda la envase para defender o lo que sea que me gusta detrás mía muerto lo veo muerto muerto se lleva dos naques tengo otro toma cinco que voy a mirar los cuerpos de aquí adelante no me cabe nada no me cabe nada tío me muero vale pues voy a guardar me voy yo bro no me cabe nada ni en la mochila este cuerpo de aquí abajo tiene cosas que es mío y el raider lo aseguraste chusco no el raider pues me dijiste que no raideraban le puse coda al cc piqué un saco faltó uno uno muerto bueno aquí se va tiene otro debajo tres tres te sube uno te sube uno vale me han grubeado detrás con semi me han grubeado con semi si un hazi no si no se voy para allá voy me looteo mate cuatro necesito ayúdame a buscar la acá tío no tengo el tres es que va aquí ni pólvora bro tenemos tenemos 7k otro drone un tren un tren al lado mío tú está solo ya ya pulkits pulkits mucho madre mía esto es un espectáculo me tiro si me pongo silencio este tiene un bush metido pero frenaron o que otro si si me han bajado todo delante uno muerto full death llevaban mucho azufre coque un hazi por el otro lado un hazi en el tren dos mira todo el azufre que tiene aquí coque los veo muerto muerto así también queda uno en el tren se va arranca el tren en la camina metido lleva uno todo se va para mí para mí o para vos ¿para mí o para dónde? no este juego es una mierda man ¿está muerto? sí, sí me morí sí lo pillo yo si no van a farmear bro van todos con AK todos con AK están disparando con L96 me dan hermano que hay uno que no lo mateo lo que sea que llevo cosas vale llevo tu mochila me han matado no lo he visto me han matado llevo tres acá encima me llevo la mochila y me voy sí voy para Yanmini no me puedo gualear aquí yo ¿tú eres lo que haces un full lobo rosa? sí le cogí la AK y las balas la llevaba buscando un rato tío voy pero te cabe la mochila ah, está aquí eh tú estás tranquilo no hay nadie no, no Vanessa no te looteo ¿vale, Tore? y marquita tampoco ¿te ha metido la AK ¿vale, Tore? lo que sí cojo el parmeo de este hombre ¿vale? me lo llevo cógete la mochila te ha metido una AK en la AK a mí no me cabe la mochila I am here, my friend los del trener eran los de la casa de allí de la derecha no, no, no el trener eran unos subiro a baquear si yo lo vi bajarse yo lo vi bajarse ahí en la casa pues yo lo vi pararse ahí abajo, tío en plan ahí no, no, no lo puedo matar espérate tiró la mochila vámonos espérate yo sí tengo que baquear ¿eh? ¿cuarto una? ¿cuándo? ah, pues ah, pues entonces suelta la vez ¿o no? ¿puedo dejar la mochila? vámonos no, no lo puedo matar ¿ese de ahí? sí, es horrible sí dos pullers más 240 por las mías ¡Dios! está muerto muero, 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 muero muero, muero, muero me muero, me muero yo yo muero me han matao no lo he visto no lo he visto no lo he visto info vale, tengo un hack aquí delante mío aquí no tengo uno en gemela gemela entra uno en silencio vale, otro aquí me muerto aquí otro muerto aquí si, si, lo sé, lo sé pero no se me ha escondido me luteo ese sí, luteatelo me va a matar al arquero, ¿eh? está atrás del auto le pego dos no, no te ha cruce muerto, 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 creo, ¿eh? se mete, se mete, se mete derecha ya usea uno ya, ¿eh? no tengo arma debajo, debajo, debajo debajo, debajo le he metido dos estoy lutando a todos, ¿vale? muerto otro muerto, muerto, fullkit muerto, muerto, fullkit ¿qué quieres? bala de Tommy, bala de Tommy ahí, ahí hay un tío hay un fullkit ahí le rocheo yo que tío con Tommy le rocheo yo que tío con Tommy me ha matado otro me ha matado otro madre mía qué espectáculo tres en tarjeta me mataron me mataron por detrás tres en tarjeta baile de todo uno muerto aquí en medio en medio tiene uno no, me morí ¿nota ni respawn? otro en rojo tío mi mochila está ahí tirada con parmeo me muero uno muerto aquí estoy campeando acá si te van uno muerto en la caravana hay un tío aquí dentro me ha aparecido un tío ahí dentro ¿dónde? ¿y será nada? yo te digo si hay alguien espérate ¿no? no hay nadie no 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 es saca es saca es saca es mala es saca es mala es saca es mala es saca es mala uno muerto aguanta 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 que la pillo dos muertos aquí ¿no he estado a la cabeza? ¿me ayudáis? derecho a mí acá no sé no lo veo ahora no lo veo close a mí ya es un gozo joder no me dispares me ha matado otro tío me ha matado otro son dos más eh quedan dos quedan dos luteando aquí en mi cuerpo ¿le podéis dar alguno? no yo estoy muerto no 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 tenemos por todos lados ahora lo veo el que luta a tu cuerpo lo veo muerto el AK bueno estamos muertos ¿no? ¿y el AK? el AK lo tengo aquí me luteo me has comido a pegarme gemelos tío viene otro por el mismo lugar si espérate que venga una la que le dispara entonces no maté a ese otro del árbol maté a uno lo veo le di otra muerto 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 da cuatro si vamos a hablar de aquí ya escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui y son etapas de reposo para los que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba me hicieron para me esperar no pudieron hicieron no